¡Suscríbete al canal! Tengo que rescatar a la periodista Chris Gracie. Estaba haciendo una entrevista en exclusiva a los terroristas y algo salió mal. ¿Dónde estamos? Los tangos están en un restaurante chino con la señorita Gracie. Después vuestra prioridad será su transmisor. Está en algún sitio cerca de Freemont. ¿Dónde está? Lo siento, no puedo concretar más. La señal rebota de un sitio a otro. Tendréis que encontrarlo a pie. Les habla el capitán. Estamos en la zona de atrizaje. Pongan los asientos en posición vertical y despónganse a matar a los terroristas. Bueno. Seguimos con la siguiente misión de Las Vegas. ¡Dime! ¡Coño! ¡Que no veo! ¡Que no veo! Voy a seguir con la misma combinación de rifle para larga distancia y escudito bueno. No tenemos muchas zonas de descenso aquí. Voy a ir. ¿Qué? ¿En posición? ¿Qué pasa tiempo? ¿Qué? ¿Digamos el supuesto? Uy, abajo ya hay tíos, ¿eh? Estoy con ellos. Uy, ahí hay tíos. Esperad. A la espera. Vamos a bajar por aquí Mírales, mírales y no me ven, macho Y no me ven, no me veían Pero bueno, estará de prueba, estará de prueba Vale, vale, vale Voy a decirle a los compis que bajen Que ellos, ellos se encargan Vale, vale, vale Bueno Viendo como se han dado los vídeos hasta ahora Yo creo que este será de prueba O en este primer vídeo de esta misión Nos quedaremos atascados Y ya en el siguiente imagino que Que podremos empezar a liar la petarda Vale, vale, vale Esta, esta, esta la de prueba también Esta la de prueba Pues eso, estaba diciendo eso Que viendo los antecedentes Este primer vídeo será un poco para tantear la misión Y Y ya a partir del segundo Espero cerrar la misión A ver si no se nos atraganta mucho este, macho Joder Es que nos están esperando ahí, macho Es que nos están esperando ahí, macho No, no, pues igual no Igual no es buena zona para entrar, eh Va a haber que buscar otra Que eso es que aquí en el menú hay varias Vamos a ver, aquí hay otra Primero que entren ellos Que lo tienen más controlado, yo creo ¿Qué es eso? Un Buda Un Buda Lucky Que la suerte Entren ellos Entremos nosotros también aquí Y no veo nada No veo nada, tío No, es que no se ve nada, macho Es que no se ve nada No se ve nada, tío Joder Pues sí que empezamos bien Empezamos a eliminarles desde aquí arriba Antes de bajar Pero es que no se les ve ¿Qué cojones están? ¿Qué era eso? Ah, mírale Aquí hay uno Ahí hay uno Hostia, ahí hay otro Pues por lo menos estos dos fuera, ¿no? Vale, vale Y ahora Mínimo hay dos más Que hay uno Queda otro, ¿no? Joder, qué grito más exagerado Y el otro Ya está, ¿no? Vale Pues ahora sí Así esto es Esto es Pillarle la La estrategia Esto está fácil ya Vamos, abajo Está fácil Esto nos lo pasamos de una Esto igual no Esto igual no Hay un tango A tus seis El enemigo ha caído Vamos, vamos, vamos Voy para allá El doblaje en este juego A veces está bien Y a veces es un poco Bueno, por lo menos hemos conseguido entrar Ya me veían todo el vídeo ahí arriba Estoy pensando Que Sin quererlo Involuntariamente Fíjate que bien elegida esta misión Aprovechando y celebramos el año chino El año del perro Con una misión ambientada en un casino chino Estamos contigo Moveos Voy para allá Hostia puta Ni a propósito, tú Mantened la posición A la espera Aquí hay peña, ¿no? Joder, que es el peña Mírales Mírales como a espera Vamos rápido Vamos para el nuevo enemigo Hostias, me han visto la puerta Me han visto la puerta Ya, ya te he visto Ya te he visto Ya te he visto Ya te he visto Me dio dinero, dice Hostia, están los dos Están los dos tumbados Me cago en la puta Nada, es hora de escudito Es hora de escudito Es hora de escudito Entro aquí, pero Como probé por mi casa Entro aquí Vale Lo que pasa es que hay muchos No los voy a poder curar a tiempo Me cago en la puta Y el tío está en rojo ya Está rojito Está rojito, tío Está rojito Cuánto he perdido el escudo Allá afuera Me cago en la puta Dice Luisfe que están Que están abusando del gritito Bueno, pues vamos a empezar igual Vamos la vuelta Estos dos caen Que tienen que caer Uno Y dos No, pues no ha caído No, pues no ha caído No ha caído En segunda instancia No, que no cae, macho No, no Caigo yo Caigo yo Joder, que se caigo Vamos a empezar por ese cabrón Estamos contigo Será un placer Joder, que prisa En marcha ¿Qué era eso? No te... Estos dos están formados ya Y ahora Estos cabrones Se han ido para aquí directamente Y no me esperan No me esperan Contacto con Tango Ven posición Se han tirado por aquí Ah, el censo rápido Ah, no sé dónde está ¿Dónde cojones estáis? Hacia mí Recibido Hay un cabrón por ahí Recargando la escopeta Pero no le veo Ándale No hay más, ¿no? Hostias Está aquí arriba Hostia, que no le he dado Joder Le he tirado entre las piernas Madre mía Bueno Como decía Estamos aquí celebrando El año chino Con Supergames Y vamos a intentar Meternos por el lateral Sin que nos abran la puerta Hacia mí Desde esta puerta A ver si les puedo Tirar alguna granada De flash Nicolás Wood En posición Bueno Puso una Granada Frag y despeje Fragmentadora de estas También me vale Casi no tengo frags Yo te cubriré ¿Cómo que casi no tengo frags? Se acaba de empezar la misión El enemigo ha caído Ya que está herido Ojo con los disparos Disparamos solo como respuesta A ver como es Fuerzas especiales Arriba esto Corale, corale Ya tienes al ladito Hostia, se están yendo para arriba Se están yendo para arriba Buah, a los dos A los dos Y aquí hay uno Mírale, mírale Cómo baja Hostias Hostias Estos ya no No dicen fuerzas especiales Cada vez son más cabrones Aquí queda gente Aquí arriba Porque este estará arriba, ¿no? O está abajo El puto Dragon ese No le veo Seguro que nos está esperando Seguid en vuestros puestos ¿Ya está? ¿Ya está? Ah, mírale Joder, con el mismo grito Todo el rato Que exagerado Bueno Deprisa Recibido Para amenizar un poco estos vídeos De los Rainbow Amenizar que Que como no paro de morir Pues Intentar que estos vídeos Sean un poco amenos Para los espectadores Quería contaros Alguna anécdota En cada vídeo Sobre la saga Y se me ha ocurrido Contaros Que esta saga En comparación con El SWAT Con las primeras entregas De los SWAT Los Rainbow Fueron los primeros Juegos Hostia, guardando proceso Puta Fueron los primeros De juegos De equipos antiterroristas Que incluyeron A mujeres En sus equipos Lo cual es Un punto bastante positivo Respecto a A sus competidores Recuerdo que en el Raven Shield Como ya he dicho Varias veces Me vicié bastante Había una artificiera Una mujer artificiera Que creo que era Sueca Y era de las mejores Del juego No recuerdo el nombre Pero Pero vamos El recuerdo está Hostia Que abierto Que abierto directamente Tengo un cabrón Subiendo para aquí Las escaleras Hostia la puerta Se la han cargado Que chulo Y esa ha sido La 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 anecdotilla Cuidado Fueron Joder mancho Es imposible Entrar por aquí Es imposible Estaba dando No hacía nada Como que negativo He perdido Mata Curaos Curaos ¿Qué es este gas? ¡Uy, va! ¡Buah! ¿Y ese salto? ¡Ahí va! ¡Joder! Creía que me los hacía, tío. ¿Dónde me he quedado? Aquí. Sí, aquí no había nadie. Y ahora vamos a entrar... Por lo mismo, desde un lateral. Pero yo creo que mejor... Vamos a subir las escaleras. ¡No, no! ¡Abrir no! ¡Abrir no! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ah, vale, vale, vale. Venid, venid aquí, venid aquí. Voy este. Tengo una posición un poco... Venid conmigo. Llegamos. Abajo con esa puerta. Se supone que... Es bueno coger las posiciones... Superiores, ¿no? Yo creo. Camarita. Si había alguien aquí, ¿no? Ya ve. Francota, cabrón. Ahora les engañamos. Se piensan que están en este sitio... Y no me tomo por aquí. Si es que esta misión está hecha. Celebrando el año chino. Ahí está. Están gastando todas las balas ahí, ¿eh? Está gastando todas las balas ahí, ¿eh? No, pues este sitio tampoco... Este sitio está recho también, ¿eh? Está jodidillo. Vamos, 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 vamos. Nos fraquean. En posición. El de ahí tampoco, ¿no? Y si nos asomamos desde aquí brevemente... Solo un vistazo rápido. Por lo menos para el de aquí arriba, tío. Es un cabrón. ¿Dónde está? No, enemigo eliminado. Recargando. Hostias. Que vienen por detrás. Menos mal. Estaban estos aquí. No puedo verles. Reagrupados. Señor. Aquí es por donde hemos venido, ¿no? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Yo creo que desde arriba ya es mala idea, ¿eh? Aunque hemos limpiado bien, pero es que no... Nos ven mucho. Y no tenemos sitio donde cubrirnos. Así que voy a intentar entrar por aquí. Por donde hemos entrado antes. Listos para entrar. Nos abrimos paso. Coger esto, por si acaso. Sí, sí, flash, flash. Flashcito bueno. Ya estamos que si no tiene granadas. No tiene de nada. No tiene nada, Nach. Hostia, la rodeada padre. La rodeada padre. La rodeada padre. Joder, no veo. No veo, tío. Que tengo el escudo. Menos mal que tengo el escudo porque no veo nada. ¿Qué cojones están? Aquí. Uf. Sorpresa, sorpresa. Y aquí otro. Uf. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Dale. No hacéis nada. Que no me hacéis nada. Lo malo es que en cuanto suelte el escudadio... Que no me hacéis nada, he dicho. Los tíos en rojo ya. Los tíos en rojo. Joder. Joder. Es que no les puedo curar con el escudo puesto. Me lo tengo que quitar. Joder. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Sí, sí. Bendito escudo, pero... Ya, si pudiera curarles con el escudo puesto sería una maravilla. Pero no... No cuela. No cuela. A ver, aquí ve un cabrón, ¿no? Dale. ¡Ay! Hostia, si eso no me lo esperaba yo, ¿eh? ¡Hay un tango! ¡Deprisa! ¡Confirmado! ¡En posición! Vale. Ni tango, ni tanga. Ni tango, ni tanga. Cabrón. Vale. Vamos a por el otro. Vamos. Creo que esta estrategia la hemos empezado bien. En el ámbulo de arriba... ¡Hostias! El que viene por el tras. ¡Qué cabrón! ¡Cómo sorprende! En posición. Moveos. Afirmativo. Estos se han puesto ahí... Se han empezado a disparar... Y aquí arriba hay un cabrón... ¡Vieron estirarlo! ¡Joder! ¿Qué me ha matado? ¡Joder! Vamos a empezar por el de la izquierda. Vamos a empezar por el de la izquierda. Hacia mí. Recibido. Vamos, vamos, vamos. Será un placer. Deprisa. Voy para allá. Vamos a empezar por este, a ver. Seguid en vuestros puestos. A la espera. A ver si... Venid aquí. Está distraído. Vamos para allá. Que va a estar distraído. Que va a estar distraído. Que cabrón. Que cabrón. Nos ha visto, pero vamos. Joder. No mal. No mal que tenemos este punto de guardar. Esperad. Manteniendo posición. Retirada. Mantened la posición. A la espera. Volved aquí. Copiado. Listos para entrar. Nos abrimos paso. ¡Mierda! ¡Hijo de puta! Vale. Esos dos están claros, ¿no? Hay un tango. En posición. Ahora estos eliminan a otro por ahí. En posición. No. No, no. No, no. No, no. Que van a eliminar. Pero ahora venía por aquí uno, ¿no? De risa. Recibido. En posición. Que casi nos sorprende antes por la espalda. Vamos, rápido. Abajo con esa puerta. Vamos. Moveos. Voy. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí. Que que pasen ellos primero. Madre mía. Joder, joder. Más sitio esto. Es muy mal sitio. No le hagas ni recarga ni nada, ¿no? Le disparas y nada, tío. Le disparas y nada. Disparas y nada. Y el tío, ¿qué cojones hacía ahí abajo? ¿Por qué está ahí abajo? Joder, macho. La mierda, tío. Voy a pasar, voy a pasar del de arriba del todo. Es que asomarse ahí es una mierda. Tenemos dos bajas aseguradas. Vamos. Hacia allí y recibido. Pero es que las otras están... Pero es que las otras están... Reistos para entrar. Nos abrimos paso. Les espero, les espero, porque te puedes salvar. Enemigo, enemigo. Esperad. O sea, primero este y luego este. Vale. Hijo de puta. Y ahora vamos por abajo. Vamos para allá. Por ahí arriba... Está jodida la cosa. Sí, señor. Anetos, hay problemas. Abajo con esa puerta. No me puedo más. Es que este lado no me ha gustado mucho, ¿eh? Moveos. Voy a probar el otro. En posición. No tiene más de nada. Deprisa. Hacia allí y recibido. Vamos. Voy para allá. Mierda. Joder, tío. Que me ha atascado. Me cago en la puta. Joder. El Goku, macho. Que fallaba. Joder. Esto es un juegazo, hombre. Y esta puerta... ¿A dónde lleva? Esto no es puerta ni hostia, ¿no? Ni puerta ni hostia. Poniendo una carga. Ni puerta ni hostia. A ver, ¿no? Contando. Jank está herido. Ahora el primer. El paquete está atado. Es que no se ve nada. Voy a cubrir a ver si... No, no, era a la izquierda A la izquierda nos estaban disparando No, tomó mal sitio también ese Muy mal sitio Cuando estoy jugando parece que le estoy Dando órdenes continuamente a mis compañeros Y algunas órdenes sí se las doy yo Pero la mayoría Las hacen ellos por su cuenta Son independientes, son unos chicos aplicados No sé si que probamos desde aquí arriba Vamos a probar Aparece un sitio este, ¿no? De aquí igual podemos limpiar un poco, ¿no? ¿O no? ¿No, no? En posición ¿Dónde están? Volver aquí Afirmativo Vamos, rápido Recibido, en posición Que hay un cabrón Me lo cargo y me voy Hostia, mírale, mírale Mira cómo bajan, mira cómo bajan Tú no bajas Tú no bajas Quedan unos cuantos, ¿no? Por lo menos mínimo tres ¿Qué fuego intenso? Hostia, ya, ya te he visto Ya te he visto Ya te he visto, ya, ya te he visto Ya que me rodean Joder El que siempre se asoma por ahí Joder, cinco ahora Pero bueno Podríais disparar alguno, ¿no? Si de ahí no disparáis No tiene la animación de Zay para disparar No, no Solo de recibir balas como cabrones Ocupa usted Ayudadle Señor Joder, macho Que no cura ni Dios Ida, ayudadle Sí, eso es Gracias Hostia, por detrás, por detrás Por detrás Manteniendo posición Será un placer En posición Ya que está herido Mira cómo vienen Hostia, no me puedo poner de pie Porque me bajan Esto es la hora Es la hora del escudo Cura, cura Cura, cura Cada vez les pincho En un sitio diferente Mucho No le veo, ¿eh? Joder, otra vez Ella está bien, ¿no? No le veo Es que son tres encima Nada, pues escudito Escudito Y que le cure Y yo le escudo Bien, bien, bien Ha caído, parece Hay uno por aquí Por la escalera Hostia, por detrás Eso es uno por detrás Joder Este arma tiene buena pinta Es que la mira que tengo con esta Mantened la posición Esperamos, Logan No sé si probar este arma ¿Vamos a probar? No ¿La probamos o...? No, voy a seguir con esta Seguro que la otra es mejor Pero bueno Hacia allí Recibido Vamos Rápido Recibido Vamos, vamos, vamos En marcha No puedo verles Recargando No Hostias, hostias El escudo, el escudo El escudo, el escudo Queda mínimo Mínimo dos, ¿no? Me lo estoy pasando De manera un poco sucia, ¿no? Entrando, escondiéndome Entrando, escondiéndome Joder Mierda Putada Ya lo tenía, ¿eh? Ya lo tenía Bueno Para los que estéis viendo este directo Ahora va a venir Luisfe A jugar un poquito al Resident Evil Lo que no sé es si Va a jugar al primero O se va a pasar la campañita de De Adawong Vale, primero este, ¿no? Que es el más lejano Joder, que la fallo Ya, después ese Vale, vale Ahora Incompensiblemente desde abajo No nos tiraban, creo Sí Hostia, ese de ahí arriba Es un cabrón ¿Tiene contacto contra el malo que cae? Sí, señor ¡Elimigo, enemigo! ¡Mierda, avance! ¡Mierda! ¿Alguien ha apuntado? ¡Rebajos! ¡Venga disparando! ¡Venga, y dispara tú! ¡Recargando! Vale Sabía yo Sabía yo que venían por detrás Justo lo iba a decir Justo lo iba a decir Esta puerta no se puede cerrar ni nada, ¿no? ¿Qué se hace así? Demasiado 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 interactividad sería así, ¿no? En posición Vamos, rápido Copiado En posición Hostia, no se ve nadie ahora, ¿no? ¿Podéis bajar por aquí? Usa la cuerda No se puede hacer ¿Cómo que no? Vamos, usa la cuerda ¿Pero por qué no? ¿Negativo por qué? Porque ahí hay gente, ¿no? Hostia, había una pierna aquí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y por aquí tiene que haber otro Pero ese no le veo desde aquí Vamos a Asomarnos por el otro sitio Igual el fallo antes ha sido bajar Demasiado pronto, ¿no? Contacto, vamos, vamos Ya están disparando por ahí, joder Muy bien, muy bien Está por aquí Está por aquí, ¿eh? Estaba Pero queda otro Este será abajo seguramente ¿Cómo que en posición? Ah, que habéis ido por fuera Vale Vale, vale, vale Vamos a ver si Podéis tirar ahora por ahí Esperad Manteniendo posición ¡Contacto, contago! Hostia, hostia, hostia ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos, rápido! Vamos para allá Vamos, usa la cuerda Usa la cuerda Desciende La cuerda quema La cuerda quema La cuerda quema, dice ¡Qué cabrón! ¡Moveos! Vamos para allá La cuerda quema Qué profesional es Hostia, no queda nadie aquí ¿Y ahora? ¿Para dónde? ¿Ya para dónde es? Vamos Recibido En posición Vamos, vamos, vamos Copiado Todo esto, ¿cuál es el objetivo aquí? No me acuerdo dónde lo ponía eso En posición Vamos, rápido En marcha Por ahí recto es por donde hemos venido, ¿no? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hay que hacer? Mantened la posición Reagrupaos ¿Qué haré? Nos estamos paseando por aquí Ya verás Como en cualquier momento Nos van a bajar Ah, vale Ya sé por dónde es Creo Seguid en vuestros puestos Hay que ir por ahí en frente Hay que ir por ahí en frente Por ahí, por ahí Ya verás Como no puedo mover el mapa Sino que yo me muevo con él Es por aquí Por aquí, por aquí No es un mapa como tal Es como si fuera una especie de De radar Que lleva el El poli este encima En posición Hostia, pues Igual no, ¿no? No es por aquí tampoco No me jodas Usa la cuerda De camino Uy, vídeo Buah, ya estamos Calle Fremont Fremont Street Es el corazón de las Que ponía de Las Vegas Bueno, 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 bueno Hostia, pues De momento Nos está dando tan mal Como las otras veces Estamos avanzando Poquito a poco Lo que pasa es que No ha puesto Progreso guardado Lo cual me preocupa un poco Lo cual me preocupa un poco Ah, mira Rescata a la periodista Y está aquí en teoría, ¿no? Yo digo que lo hagamos ahora Espera un poco La mataremos Frente a la cámara A la mierda a la cámara Entregámoslo ahora Poniendo una carga Que te jodas Enemigo 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 Y a ver Por donde podemos hacerlo Por este lateral Esto está abierto Hostias, hostias Les he mandado Les he mandado ahí A la muerte A mis cómics Sí, 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 sí Sí, sí Les he metido ahí Muy mal metido No cuentan ellos Con el escudito Saludito Saludito por la espalda Saludito por la espalda Vale Vamos a hacerlo mejor Vamos a Yo me cargo a esos tíos Me voy a este cabrón Joder Vale Y ahora con mis compis Voy por el otro lado Uy Si había uno ya por aquí Bueno, bueno, bueno Vale, vale, vale Entonces la idea es la siguiente A ver si me dejan Porque Esto no lo he podido Ir haciendo hasta ahora Porque los tíos Hacen lo que les da la gana Yo en cuanto disparo A los tíos Les digo a estos Que entren por este lado Ahí está No Dress Grace Ha sido ejecutada Joder, macho O sea que todo lo que sea Entrar por esa puerta Mal, ¿no? Joder Todo lo que sea Entrar por ahí Malo Y entrar por esta Por esta nos dejarán Nos abrimos paso No es mal sitio este No es mal sitio para nada Nos abrimos paso A la mierda la cámara Hagámoslo ahora Que te jodan Tío, si quiero matarla La mataré ¿Te gusta esto, zorra? Abrid y despejad Abrid y despejad Enemigo Enemigo ¿Y no la han matado? Hostia Se pensaba que sí El paquete dice Tenemos aquí una liada ¿Qué pa' qué? Tenemos aquí una liadita ¿Eso es un cabrón? Cúrale, cúrale Aprovecha que hay Que hay gas aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te va Ida a ayudarle Mucho mejor ¿Qué ha ocurrido? Estaba entrevistando A los terroristas Cuando uno entró Y habló de una furgoneta De televisión Estoy bien Estoy bien Los otros se pusieron nerviosos Y me tomaron como leen Tienen la furgoneta Pero no sé por qué De acuerdo, gracias Ahora debe quedarse aquí La policía llegará pronto Hostia, otra pistoleta Hacia ver Afirmativo Parece que tenemos una pista Estamos contigo ¿Podría estar el transmisor En una furgoneta de televisión? Voy a probar esta A Reckin' Bull Con un revólver, ¿no? ¿Te tiene que perder el escudo? ¿No me jodan? Vale, vale Hostia, lo que viene por ahí Hostia, lo que viene por ahí Hostia, el Goku Ya está haciendo el Goku Ya estamos con las andadas Vamos a probar el nuevo arma Hostia, si Hostia, no me han matado No, no No, 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 pero el sitio es ese Vamos, vamos, vamos El sitio era desde aquí A ver, entiendo que si le doy A la izquierda o a la derecha Van a matar a la periodista Pero si le doy Abrir y despejar sin más No Entiendo Pero no No, no, no ha funcionado A ver Vamos, rápido Será un placer Abajo con esa puerta Nos abrimos paso No podéis hacer esto Yo soy Cállate Abre, abre, abre Joder, ha sido ejecutada ¿Ejecutada de qué? Vamos a ver Tú ponte ahí Y entonces yo Mato a este Mato a este Y ahora le digo Que entre Todavía la estrategia Era mala, ¿no? Joder, que sea mala Madre mía Bendito punto de carga ahí Bendito punto de carga Lo voy a volver a intentar Cállate No podéis hacer esto Yo soy Cállate En posición No digo que lo hagamos ahora Pero que lo quita sea Abrid y despejad Lo haré ¿Viene alguien por aquí? ¿Le haré? ¿Le haré? Amenaza neutralizada ¿Quién está herido? Hostia, hostia, hostia No puedo hacerlo Tango neutralizado Hostia, hostia, hostia ¿Cuántos quedan? No se ve a nadie Vale, vale Sí, sí, sí No, pero Cubriros que van a venir ahora No está ni puto caso No está ni puto caso Que vienen por aquí Parece que tenemos una pista Podría estar el transmisor En una furgoneta de televisión No, mía Viene el ejército Viene por ahí Todo el ejército No, mía No, mía Dice la tía que se está descontrolando Qué cachonda Qué cachonda es Joder, quieres caer El ejército intenta controlarlo Os mantendré informe aquí Como veo Señor Veo otro por aquí Vamos, rápido Vamos, para allá Vamos, vamos, vamos Hostias, el flash Sonríe, sonríe Papá, ¿y qué ha caído? Sonríe Sonríe que viene el pajarito Imposible, no puedo Es una mejor Mucho mejor Joder ¿Cómo puede? Vamos Voy para allá Sonríe que viene el pajarito Seguid en vuestros puestos A la espera Al final no me he cogido la otra pistola Vamos, amigos No voy a disparar Hostias Vamos Confirmado Hostia, pero no No te lo creas tanto Esperad A la espera Moveos En marcha Es para tanto Vamos, vamos, vamos Voy para allá Son todas las salas grandes aquí, eh Maldita sea Maldito casino Es una ciudad entera Ah, guardando progreso Uff Vamos, vamos, vamos Muy bien Hostias Venid conmigo Están disparando a los civiles Vamos, rápido En marcha Lo que yo no entiendo es este juego De repente Se les ocurrió poner checkpoint cada dos por tres O sea, ser un poco justos con el jugador No, no O sea, las dos primeras misiones Jodidos Y ahora de repente Nos ofrecen checkpoint De forma generosa Que no me quejo, eh Ojo Pero no, no entiendo A la espera De prisa Hacia allí Recién No entiendo la valoración que hicieron Moveos Esto está en a todas por culo Esperad Esperamos, Robert Que vayan viniendo, ¿no? Que vayan desfilando Vamos Voy para allá Mantened la posición A la espera De prisa Vamos para allá Muchachos, hay civiles Queda otro por ahí ¿Qué cojones? Se están disparando Mírale Mírale, tío Mira y no le disparan No le disparan Mírale La bugueada Padre El tío mirando Vamos El tío mirando Vamos, vamos, vamos El tío mirando Hostias Que se me ha cruzado Le pincho en la mochila Le pincho en el gadgeto manetófono ese Y se cura Hace gracia lo de Que pongas calera ocupado A ver si lo macho No se suena por aquí, a ver Aunque no se ve mucho No se ve nada desde aquí arriba No se ve nada Bueno, bueno Igual sí, eh El soldadito Bu Hostia, fuerzas especiales Sí, sí A ver si lo he escuchado Joder Joder Bueno Ya había 5 minutos O sea, 55 minutitos Quedan 5 minutitos Esperad Para cortar este vídeo Este primer contacto con la misión Y que venga Luis Fiat Retransmitir Resident Evil Joder No se ha tocado ahí No se ha tocado ahí Vamos rápido Hacia allí Recibido Recargando El enemigo ha caído Enemigo, enemigo Está disparando Joder Se nos para la cabeza A ver Que tienen que venir Las fuerzas especiales Todavía No está el tío Bug, ¿no? Esto está hecho Vienen de frente Vienen de frente, ¿no? Hostia, vienen por el lateral También Me quedan Vienen de frente No les Esperad A la espera Buah, esta arma es la hostia Amenaza eliminada Mira, mira como cubre No la espalda Se le ha matado Creo que se le ha cargado a mi compañero Hostia, eso es una escopetita Eso es una escopetita Una escotiradora Joder, que pena Tener que sacrificar La escopeta, tío Pero es que El escudo es mucho escudo El escudo es mucho escudo Me temo La escopeta era la hostia Hostia, ya he salido de He salido ya del casino, ¿no? Del casino chino Se acabó Se acabó el especial ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Enemigo, enemigo! Joder ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Ahora no! Joder, joder, joder Déjame pasar Joder Mira cómo recargaba Hostia, una cámara La censura Eso ha sido la censura Vale la misión ahora Localice y hackee El transmissor De la furgoneta Joder Lo hackeamos Sí, pero hay que bajar O bajamos Bueno, bajan ellos primero No se ha jodido Una K-47 Hostia, que tiene mirilla Uf, que tiene mirilla Uf Justo delante de vosotros Rico, rico Gracias, Joe Vamos de camino Yo soy fan De esta arma Por cierto Voy a decir otra Curiosidad Que yo no sé si Si Nuestros espectadores Lo sabrán o no Y es que No es una curiosidad Del Rainbow Six Sino del De la NBA No puedo completar esa orden Nos dirigimos ahí ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Descenso, descenso La cuerda Mantener la posición Joder Por la cuerda Por la cuerda Que ya se retiró hace unos cuantos años Que era bastante bueno Sobre todo en el plano defensivo Que se llamaba Andrei Kirilenko Cuyas iniciales Son AK Y el tío jugaba Con el dorsal 47 Juntando Lo que serían Sus dos iniciales Con el número Sería AK-47 Pero es que La curiosidad No acaba ahí Cuando el tío Se fue de la NBA Porque ya estaba Mayorcito Volvió a un equipo De Rusia Concretamente Al CSK De Moscú Pues en la presentación Cuando se dio la mano Con el presidente Hicieron la firma Y la típica imagen Agarrando la camiseta Pues el tío Posó con un AK-47 Como para Completar el círculo De Todo lo que A él le rodeaba Con el típico Arma de asalto Mira que había Un escudito Para coger Si no lleváramos Una Pero vamos Que va Que va Que va Hostias Bueno Lo voy a salir ya Espero que os haya gustado Este vídeo Y las curiosidades Que para el siguiente Traeré más De los Rainbow O Si hay algo Que me recuerde Alguna curiosidad De la NBA La contaré igual Porque Ya habéis comprobado Que soy un poco Fanático Y a ver Donde nos hemos quedado De la misión Vale Nos hemos quedado En casa de la mafia Con lo cual Con una horita Nos hemos pasado La mitad La mitad De la misión De la misión 3 Lo cual No está Nada mal Y bueno Aquí voy a cortar Pero no os vayáis Que viene Luis Voy a mirar Algún comentario No parece que haya Nada nuevo Bueno Y lo dicho Nos mováis Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.